A esta señora le habían dicho que iba a tener mellizos. Y llega el día, los dolores, la fuente rota para el hospital. Llega al hospital, pero cuando llega al hospital, el médico de ella no puede acudir al hospital porque está enfermo. Entonces llaman al partero allí del hospital para que la atienda. Llega el partero del hospital, la empieza a atender, pam, 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 pam. Nace el primer niño, y cuando nace el primer niño no llora. Este sangre, cuando el niño no llora, le dan nalgada a eso, para provocar el llanto y al llorar se le expanden los pulmones. Y el médico empieza y le da una nalgada al niño, y otra nalgada, y el niño no llora, y le coge la carita y le hace así la carita, y otra nalgada, y otra nalgada, hasta que el niño no se va. Y bueno, perfecto. Lloró el niño, lo pone a un lado y sigue luchando con ella ahí, para el segundo. Pero al cabo de media hora, nada, ni hay contracciones, ni hay dolores, ni hay nada. Le dice, señora, ¿quién le dijo usted que usted iba a tener mellizos? Dice, a mi médico, doctor, y a mí me hicieron todas las pruebas aquí, y daba mellizos, dos varones, me lo dijo muchas veces, eso está comprobado. Dice, bueno, pues yo no sé quién se equivocó, señora, porque usted no va a tener mellizos. Usted es un solo niño, ese que está muy hermoso, pero no hay otro segundo niño, porque ya llevamos aquí media hora en esto, y vaya, estoy seguro de que no va a tener otro niño. Así es que, buenas tardes, y me voy. Sale el médico, y todavía el médico no había salido, y empieza la mujer, las contracciones, y sale el otro muchacho. Y le dice a la madre, pues, ¿y por qué tú no saliste? Y dice, sale, no jodas, tú no viste como el hija puta, se le callaba la boca al hermano mío. ¡Gracias!